Encontramos una casa que está decorada de esquina a esquina. Miren, este es... ¿Cómo se llama? ¿Snow Man? El Goofy, Elsa, Santa Claus está súper padre. Hasta lo del niñito Dios. Venimos a Ikea porque vamos a buscarle el juguetero de las niñas. Y también un mueble para su ropa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estábamos viendo mejor agarrar este, pero en blanco todo. Porque pueden aquí meter lo que son... Sus pantalones de Jessica, Vanessa o abajo los pantalones. Y aquí sus pantalones, su ropa. Sus calcetines y ropa interior. Y aquí extras como, no sé... Pueden ser camisetas o pantalones de Vanessa, pantalones de Jessica. Y aquí nada más compro otro divisor para sus calcetines y su ropa interior. Oh no, pijamas. Uh, sí, necesitan uno de cuatro. Pijamas. Calcetines y ropa interior. Y aquí serían sus pantalones de Vanessa y de Jessica. Oh, maybe necesitamos uno de cuatro. Me estaba gustando este porque aquí podemos organizar sus juguetes. Y aquí su ropa. Aventado Alex. Oh, este es nada más tres cuatro, el mío entre cinco. You ready past this? You ready past this? Al fin ya terminé de armar este mueble Chicas, me costó ir dos veces A IKEA porque La primera vez no me dieron bien el pedido Este Y pues sí Tuve que ir dos veces Entonces voy a nada más acomodar los cajones Pero primero voy a sacar todo eso Este, a ver si se ve Tengo que sacar todo eso Me acaba de llegar una Un pedido que hice Me acaba de llegar un pedido de Ulta También y mi bebé está en la sala Ya escuchan sus gritos Este, por eso me tengo que apurar Así que vamos a sacar esto, todo esto Desaparezca Aquí está otro mueblecito con este tono Verde menta Este, también coloqué esto Que es nuevo Y pues aquí quería yo Colgar lo que son sus batas Para dormir Pero de ellas decidieron Colocar su ropa de sus muñecos Sus osos de peluche Subí un poquito más Arriba estos cuadros Esto sigue igual De este lado De este lado está su cama Y pues luce así Decorada a su estilo Aquí coloqué este Que es para los juguetes de mi bebé Este lo voy a guardar en el closet Ya que él termine de jugar aquí Porque pues la mayoría del tiempo Yo me la paso editando videos aquí Y es donde él pues se entretiene También compré estas cortinas Me quedaron un poco largas Sin embargo siento que no se ve mal Este, igual y voy a comprar otro set Para quitar estas de aquí Porque estas son diferentes Y aquí está el escritorio de Jessica Donde está todo para hacer sus manualidades Por ejemplo aquí acomode lo que necesita Para hacer este Diseños con Perlet Beats Y aquí tiene esto Aquí guarda sus papeles Que hace así dibujos y todo eso Y está la lámpara Y está la lámpara Un asiento El basurero De este lado del closet Pues comenzamos de arriba Tengo organizadores de juguetes Ya que mi esposo cambió un poco de su ropa A mi closet Entonces Ocupaba más espacio Y como ellas tienen libre esta sección Pues aquí acomode un poco de mi ropa Aquí están las batas Y vestidos Abrigos Suéteres Y ya de este lado Tengo este Que es un organizador para cobijas Que tengo ahí Me falta colocar ese cuadro No sé si lo voy a colocar No sé si lo voy a colgar O lo voy a sacar En esa esquinita está Mi tripié Y unas lámparas Y aquí el organizador De útiles escolares Y aquí pues está el mueble Que les comento Que fue comprar a IKEA Aquí sigue su ropa Más juguetes Y otras cosas que tengo ahí Que son mías Para cuando grabo videos O hago manualidades Y pues aquí también Está este mueblecito Lo metí en el closet Ese mueblecito Lo compré en Target Y en esa caja Que está ahí toda fea Tengo algunas cosas Como cargadores Y cosas para mi computadora Y aquí está el escritorio Que ellas también utilizan Para hacer su tarea Está este mueblecito Donde también organizo Algunos juguetes Y pues la tele Entonces así quedó Chicas el cuarto Pues espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Dios las bendiga Cuídense mucho Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!